¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es un contenedor en el que se juntan espuras que hace que mantienen las espuras de manera que vayan por todo el bosco. Este contenedor en el que se tiene unas paredes fuertes, pero para adentro y para afuera más finas. De manera que cuando el agua se evapora, se salen... Las fuertes paredes interiores funcionan como una... El catapulto está cargado. Ahora las esporas explotan hasta 10 metros de la cápsula que se abre. Donde las esporas caen en suelo fértil, pueden crear nuevos esporángicos. Unas buenas tardes muy calurosas. Bienvenidas a la Vogue. Si habéis venido caminando o por el canal de los datos, nos alegramos de que os hayáis atrevido a visitar este esporángio. Somos Raina y Juliana. Dime, Raina, ¿qué es lo que haces tú y qué haces aquí? Y que tiene todo esto que ver con Bits y Álvoles. Me llamo crítico informático y trabajo en el Fórum de Informáticos para Paz y Trabajo Social. Nos interesamos en todos los puntos en los que la tecnología trabaja en puntos políticos y sociales. Hablamos de IT justa, protección de datos, etc. Oh, qué bien. ¿Tú qué haces? Yo diría que también soy socióloga, cientista cultural y me trabajo en la Open Knowledge Foundation. Y nos interesamos por la democratización y hacemos que en la sociedad todos trabajemos en la sociedad. Trabajamos en proyectos como Jungenhakt o Fraternstadt. Nosotros, las FIF y la UKF, tenemos, junto con otras organizaciones, hemos organizado una conferencia Bits y Boheme. Otras organizaciones son algunas de tecnología, por ejemplo, el CCC, pero también algunas del lado ecológico, como el BUND, o los Amigos de la Tierra en Europa, Blood Food Development, German Watch, y todo fue acompañado por netfordidic.org. ¿Y qué hicimos? ¿Y para qué? En primer lugar, decidimos que todos somos activistas y la idea fue que las personas que siempre se hacen por tecnología y por la ecología tienen objetivos criminales y que el mundo sea bueno para todos y no solo para algunos. Entonces, lo que necesitamos es un planeta en el que nosotros queramos vivir el día de mañana de buena manera. Y lo que necesitamos son lugares en los que no seamos vigilados y nos podamos mover de manera libre. Y cómo podemos imaginarnos esto de la mejor manera, pues, en una fiesta, en una fiesta en la que, después de una conferencia, en la que el conocimiento salió por todos lados. Sobre la conferencia Bits y Boheme, la conferencia para digitalización y sostenibilidad, y lo que pasó era algo muy bueno, el BOMD está detrás del código abierto y libertad. Igual que el CCC está ahora detrás de los objetivos económicos, de medio ambiente. Todo esto pasó desde hace un año. Y lo interesante es ahora qué ha pasado desde entonces. Lo que salió de estos conceptos nuevos era un libro nuevo de conferencia. En Alemania, varias nuevas partes del movimiento. El nuevo tema del Congreso, sostenibilidad y también hay grupos internos en el CCC para la sostenibilidad. ¿Y qué nos espera hoy aquí? Vamos, como ya he dicho, vamos a aprender en alta velocidad, como los esponágicos, intentar catapultarnos por las ideas para que podamos crear ideas nuevas en otras personas. ¿Y cómo va a pasar esto? Sí, vamos a ver ocho personas aquí que van a tener ocho minutos para catapultar sus ideas a vuestras cabezas para que evolucionen. Y para que se queden en ocho minutos, hay un reloj de arena. Y esto es alguien que ya presentó en 2018. Y por eso va a subir ahora, desde el otro lado del tiempo, nuestro diablo del número, Benx. Aplausos al público. Sí, habló sobre vigilancia automática de vídeo. Se puede ver online. Benx está preparado con tarjetas de tiempo, que vosotros también podréis ver, porque para que podáis ver, seguir si os dan suficiente conocimiento en los ocho minutos. Y bueno, ya podemos comenzar. Voy a pedir que suba nuestra primera esponágica. ¿Podrías cerrar el botón, por favor? Por favor, ahora. Hola. Muchas gracias por invitarme. Vienes desde Rheinland, desde Renania. Algunas personas del público quizás le conozcan por su trabajo en incendios forestales y por haber sido un activista del grupo Ente Gelende y que ha estado trabajando sobre la salida del carbono como combustible fósil. Y tú sabes cómo fue que funcionó esto. Esperamos que nos hables también un poco de eso. Pero también, además, han dado mucho en las preguntas de la crisis climática. Ya hablábamos de esto antes. No deberíamos estar hablando de cambio climático, sino de crisis climática. Y bueno, yo pienso que el cambio climático es una palabra muy suave, pero realmente tenemos una crisis. Es una crisis existencial. Y cómo es que hablemos de los temas, es cómo lo vamos a tratar con ellos. Y por eso es que nosotros deberíamos hablar de una crisis climática o de una catástrofe climática en lugar de hablar de cambio climático. Yo también lo conozco antes como otro tema que era calentamiento climático, que implica muchas cosas que están pasando que ya vamos a escuchar ahora mismo. Y sabemos que has estado desde hace 10 años en las conferencias climáticas y también has estado involucrada en temas de género. Y cómo podemos tener sustentabilidad a futuro. No me gustaría seguir hablando mucho de esto, sino queremos saber por qué o de qué manera es que este mundo está tan mal. Y con eso podemos empezar con el tiempo y los ocho minutos. Nuestra casa se está quemando. Esto dijo Greta hace aproximadamente un año. Y hablaba de lo que hubiera pasado en 2019. Estábamos hablando de lo que pasaría en el verano en el Ártico. Cosas que se habían predicho, que los científicos habían predicho para el año 2090 sobre cómo se quemaba el Amazonas y lo que vemos hoy mismo en Australia. Unos incendios forestales impresionantes. Nuestro planeta, nuestra tierra se está quemando. Nuestra casa está quemándose ahora mismo. Y esto no es que nos sorprenda realmente mucho. Lo que vemos aquí es un pequeño video de la NASA que empezó en 1980 sobre cómo ha ido incrementándose la temperatura. Un grado más, un grado menos de la temperatura global en la atmósfera de la Tierra. Y lo que vemos es un problema impresionante, grande. Y no se trata solamente de problemas tan suaves como no ponerse un suéter o una chamarra, sino estamos hablando de situaciones sobre si los glaciares van a alcanzar hasta Europa del centro o qué otros cambios abruptos se pueden dar en la superficie de la Tierra. Por ejemplo, una extinción masiva de especies. Y estamos empezando a ver cómo se están acabando muchas especies y estamos en medio de esta situación. En 2012 hubo un estudio que decía que si seguimos trabajando como hasta ahora, si no empezamos a reducir, llegaremos rápidamente a un mundo en el que será de 4 a 6 grados mayor. Desde entonces no ha cambiado mucho, las emisiones siguen creciendo y aquí estamos en un mapa en el que se ve cómo será un mundo en el que se llama 4 grados más caliente. Hay un montón de zonas que ya no serán habitables. Se dice a menudo que podemos adaptarnos a tecnología, podemos vivir en Siberia, y meter a millones de personas, viviremos en la Antártica o iremos a Marte. Y eso es una mierda, porque si no hacemos algo ahora, si dejamos que la temperatura se caliente de 1,5 a 2 suba, lleguemos a puntos de no retorno. Por ejemplo, el suelo de permafrost en Siberia y en Canadá se empece a volver agua, entonces el agua subirá. Un segundo punto será el hielo de Groenlandia, si ese se va, la masa de hielo se va, entonces habrá un efecto de enfriamiento menor y el sol, la luz solar se reflejará. Y entonces el mar crecerá a unos 7 metros. El tercer punto será el Amazonas, que se convertirá en una estepa. Eso que, como lo veis, en el Amazonas, va a convertirse en, se va a desaparecer. Esos son tres puntos de no retorno, pero hay diferentes puntos, como veis aquí, del Instituto de Potsdam. Eso muestra, una vez más, qué peligroso es todo esto. Y que si no cambiamos, no hacemos algo ahora, entonces muy pronto será demasiado tarde. ¿Y por qué estamos fallando de cara a la crisis climática? Porque no sabemos lo que hay que hacer. Hay dos motivos. El primero es que solo una parte rica de la población de la Tierra gana de que estemos dañando la naturaleza. Y que si intentamos cambiar este sistema, nos dice que el mundo se va a dañar. Y nosotros creemos lo que nos dicen y tenemos demasiado miedo, o muchos tienen mucho miedo, para enfrentarse a esa gente tan poderosa. Incluso aquí, que lo tenemos todavía bastante cómodo, somos demasiado cómodos. Todos los días hay una realidad muy dura, hoy en día ya, porque la crisis climática se dice que es algo en el futuro. Eso es uno de los problemas, porque nosotros no creemos que ahora mismo reconocemos los peligros hoy en día, de hoy que ahora, pero no hacemos nada si los peligros están en el futuro. Entonces, ahí somos muy malos. Esos son todos los motivos por los que no hacemos nada. Pero la crisis climática no es un peligro del futuro, es una realidad. Por ejemplo, en Chad, es un país en África, allí es así que las ollas de calor han crecido muchísimo en los últimos años, hasta los 50 grados, que son peligrosos para niños pequeños, embarazadas y personas mayores. Y los conflictos van creciendo entre los grupos de población para tomar las últimas partes de la tierra fructífera y el agua. Y lo peor es, los que lo llevan peor son las mujeres, los grupos indígenas. Aquí veremos a los peores. Y ahí es donde las mujeres son las que se ocupan de contagiar agua y madera. Y sus caminos son cada vez más largos por la crisis climática y eso es más riesgo. Además, las vacas producen cada vez menos leche. Y si por el día no han comido suficiente, son las mujeres las primeras que no comen para que los niños puedan comer. En total, son las mujeres en los grupos indígenas en todas partes, especialmente en el sur global, son las que más sufren por la crisis climática, pero también son las cuya perspectiva no se escucha, especialmente en las conferencias climáticas de la ONU. De eso me di cuenta por culpa de la conferencia de 2013, de manera paralela en el mismo, había un tifún en Filipina y mi compañera de trabajo que venía de las Filipinas no podía hablar con sus familias, con sus amigos y no sabíamos si todavía vivían o no. Y al mismo tiempo nos oíamos como los gobiernos otra vez más no podían hacer nada. Y eso me enfadó muchísimo y me mostró de que no podemos confiar en nadie, no va a venir nadie a salvarnos, tenemos que ser nosotros los que nos activemos. Y la crisis climática, para la crisis climática, significa que el trabajo de muchas personas, de todo el mundo, de cada persona, intentad hacer todo lo que podáis hacer. Nosotros hemos ocupado el bosque de Hambacher, Hambacher-Fost, conseguimos que la última parte fuera talada. Activistas de Ende Gelende van desde hace ya seis años, casi siete años, otra vez más, y van a donde se saca el col y mostramos, incluso aquí en Alemania, que se puede luchar con monstruos tan grandes, incluso pasar las fronteras, para mostrar a la gente lo que hay que hacer y qué absurdo todo es y qué peligroso es. Pero hay más. En vez de bajar del carbón, habrá cada vez más. y por eso necesitamos vuestra ayuda para evitar y los próximos meses va a ser muy ruidosos y va a haber mucha protesta. Y tengo una última cosa que puedo mostrarla. He traído una imagen. quería mostrarla. Esa es Maravara, la presidenta de un conjunto de pueblos indígenas de la almacena y quería tener una pequeña noticia del sur global que nos dice que tenemos que hacer. es demasiado tarde para acciones concretas. No podemos esperar más. La tierra no va a esperar más. La tierra ya no es verde y azul, sino roja y hay mucha sangre y fuego y no podemos esperar más. Nosotros, los pueblos originarios, no podemos pagar todo ese pueblo que es el de nuestra vida. por el consumo absurdo que hay en el planeta. Es el momento en que de hacer algo. No esperar a 2025 ni tampoco a 2030 ahora. con esto tenemos unos minutos menos dos, pero bueno, creo que este podcast, este mensaje también era bastante importante. ¿Por qué no nos dijiste nada? Así no va a funcionar esto con el tiempo. Ya no hay problema. No tengan miedo. No es que vayamos a tener únicamente malas noticias. Tenemos estos ocho minutos y queríamos empezar con este mensaje para que podamos tener un tema de conversación con el que puedan ustedes estar hablando con sus vecinos, con sus vecinas, ya sea aquí en el Congreso o en la calle. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias por contarnos en una forma tan resumida todo esto ahora. Puedes tomar asiento y también nos gustaría que nos ayudarás a elegir quién será la siguiente persona que suba al escenario. por favor puedes presionar la tecla y ahora por favor leen voz alta. después de haber estado con el tema de la crisis climática tenemos una persona que ha estado trabajando en mejorar el tema del sector energético. Contamos con la presencia de alguien sabemos todos que es un ámbito que tiene la mayor cantidad de emisiones de carbono desde luego el carbono en sí mismo como fósil en algunos ámbitos esto funciona muy bien en otros ya no. De hecho es bastante curioso que tengamos tanta información al respecto y sin embargo no está en toda esta información disponible y no es que siempre nos funcione la información de hecho en algunas ocasiones tenemos bastantes problemas para tener acceso a información sobre electricidad ecológica y de manera que como usuarios podamos tomar una decisión sobre con quién queremos tener nuestra electricidad con qué proveedor de servicios eléctricos de energía eléctrica aquellos que tengan que utilicen para esto energías regenerativas energías alternativas y por ello estamos hablando de regulaciones de transparencia y hay algunos avances que son bastante interesantes a pesar de que también hay áreas bastante tristes o huecos y por todas estas razones es que a continuación vamos a tener vamos a invitar al escenario tenemos que la energía la electricidad ecológica no es lo mismo que la electricidad ecológica tenemos diferentes conceptos y le damos la bienvenida así a Lisa Lisa bienvenida gracias por estar aquí ella desarrolla software y además de juegos de video y de visual vamos a escuchar acerca de los workshops de programación que ella hace de las criptoparties y como activista de la privacidad dice que a mediano largo plazo quisiera derrocar el capitalismo y el patriarcado son parte de sus objetivos está muy bien que estemos de acuerdo en ello y por eso llegamos a que la electricidad ecológica no es lo mismo que la electricidad lógica y momento vamos a darle tiempo a que se sienta nuestra conferencista anterior Katrin esto que le vamos a dar a ella un vale para que después con este vale te damos las gracias puedes tomar asiento y vamos a pasar a la siguiente conferencia gracias lisa le pasamos la palabra a lisa con el tema de la electricidad ecológica 3 2 1 0 bueno no tenemos tanto tiempo vamos a empezar vamos avanzar esta presentación es una una pequeña visión de lo que hemos investigado acerca de la escuela de datos de los talleres ya que llevamos a partir de la fundación de conocimiento abierto Open Knowledge y algunas otras organizaciones no gubernamentales que están relacionadas con datos donde puedo conseguir datos como es que puedo analizar esos datos datos abiertos y eso es una parte muy importante de nuestro trabajo de los proyectos de información que llevo a cabo con otras personas de como puedo acceder a sus datos y puedo apoyarlos uno de los proyectos que tenemos ahora mismo es acerca de la evaluación de los proveedores de electricidad tenemos efectivamente evaluaciones públicas y ya sé el título nos dice ahora mismo a partir del título de que un título una electricidad no es igual a la otra electricidad estamos hablando de por ejemplo hacer una diferencia entre energía atómica o de diferentes proveedores y qué tipo de cómo puede tomar la decisión un consumidor de para tomar el dinero y darle contratar a un proveedor de electricidad y lo que nosotros estamos queriendo hacer es echar un vistazo detrás de cámaras ver pedazo por pedazo qué es lo que están ofreciendo estos diferentes proveedores y hacernos una visión general estamos conscientes de que vamos ahora sólo a tratar por el tiempo limitado sólo el primer criterio de los cuatro que hemos manejado y que hemos investigado el primero lo que dice es que el proveedor sólo vende energía eléctrica que sea calificada como verde o como ecológica es decir que lo que se esté vendiendo no sea una mezcla de diferentes formas de electricidad este criterio es que sea exclusivamente energía ecológica nuestra primera pregunta de investigación fue cuáles de estos de los proveedores que se encuentran ahora en Alemania tienen por lo menos un programa o un producto que sea 100% en energía ecológica y bueno hay una lista por ejemplo de proveedores en los organismos de gobierno que no son de proveedores de energía eléctrica sino de generadores de energía eléctrica y tenemos aproximadamente 820 compañías toda esta información es óptima pero básicamente la lista lo único que es es el nombre de las compañías y no mucho más es decir no tenemos información sobre las tarifas sobre las tarifas de información de información verde otra cosa que podemos hacer es acceder a otros datos de las instituciones de gobierno acerca del mercado de electricidad y desde luego que tenemos datos de la agencia nacional no está muy clara la información cuáles de estos productos pertenecen al mercado de energías ecológicas y entonces lo que pensamos fue bueno vamos a escribirles un correo electrónico para ver si podemos acceder a los datos originales a los datos crudos nos respondieron con un no después hicimos otra otra petición y bueno es que realmente quisiéramos tener acceso a esos datos y lo que nos respondieron fue la verdad es que a través de los datos que nosotros tenemos no podemos tener conclusiones sacar conclusiones y probablemente en la encuesta de monitoreo del 2020 podamos completar estos datos que nos faltan que sería algo que esperamos para otoño para ver otoño del año 2020 y también hay otro análisis de energía ecológica un análisis de mercado hecho también por el gobierno alemán que es muy interesante se fija en el origen de la electricidad lo publican como pdf y preguntamos si podemos acceder a los datos detrás de esos gráficos y responde que la encuesta fue creada por un proveedor externo y tienen y solo nos dan derecho a usar esos gráficos pero no podemos publicar los datos y si pensamos que estos son dineros públicos no entiendo no lo entiendo del todo podríamos haberlo comprado pero comprar los datos pero no lo podemos imaginarlo así que lo que hicimos es buscar en todo internet lo que encontramos de manera automatizada en varias páginas como Veribox y otros portales de comparación para tener una imagen lo más completa posible no era fácil también era mucho trabajo manual porque muchas veces solo podíamos encontrar la empresa el nombre de la empresa que siempre son escritas de manera diferente y pero tuvimos mucha suerte resultó que Lichtblick otro proveedor de electricidad ecológica tampoco está muy contento con la situación también intentaron recuperar todos estos datos internamente y tuvieron que hacer una encuesta interna y ellos estaban irritados que de la nueva ley energética el mix de electricidad parece más verde lo que es verdad y se fijaron en la mezcla real y publicaron lo que encontraron sobre las demás empresas así que les escribimos un email y pudimos usar la lista para compararla con la nuestra no pudimos usarla directamente esto es otra cosa donde deberían hablar con su jefe y hablar sobre lo que son los datos abiertos el open data pero os puedo decir un poco que hay de los 1200 proveedores de electricidad ecológicos 1061 no dan no proveen energía completamente ecológica porque también venden energía gris que no es completamente ecológica y probablemente tampoco consigue llegar al criterio 2 más información enero cuando presentemos el 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 reporter muchas gracias por el asunto público muchas muchas gracias gracias por haber conseguido también el tiempo yo tampoco lo creo muy bien hablaste lo suficiente en el radio queridas intérpretes lo sentimos pero se ha avisado como ya hemos visto un par de cosas quizás una comparación que tienes en una asociación sobre esto vamos a dejar así ahora puedes darle a enter a ver quién viene ahora muy interesante tecnología pueden ayudar en el sector de la energía para llegar a los objetivos del clima o para hacer que todo no sea tan horrible y tenemos que mantener nuestros pensamientos lo que no es tan horrible para otra gente es mucho más para nosotros es más horrible para otra gente en el sur global entonces tenemos que ser muy disciplinados en el sector de la energía vemos que la digitalización y la sostenibilidad tienen varios aspectos en parte la tecnología puede tener objetivos sostenibles pero la técnica que también tiene energía y eso también tenemos que ver de dónde viene y quién lo hace en qué condiciones la sostenibilidad no tiene que ser solo ecológica sino también social entonces podemos que preguntar cómo podemos hacer esa tecnología sostenible y también justa y tenemos que ver la digitalización como punto medio ahora vamos a ver hoy ir a Anja Hofna la historia de la dematerialización por técnica aplausos del público hola Anja ya te he preparado algo tenías habías pedido algo Anja es parte del grupo de conceptual economía verde una asociación que también trabaja que está en Bits & Boehm que una organización que trabaja con las secuelas sociales y ecológicas de la tecnología y entonces fuiste una de las editoras del documento en el que muchas personas en el que vosotras muchos autores y autoras que también hablaron en la conferencia que podéis bajar online gratis que tiene mucha información ya se ha hablado una vez hoy y me gustaría que os recomiendo que miréis que es uno de los campos en los que ella trabaja un poco diferente en el camp ya hablaste sobre la base material de la tecnología en pocas palabras tenemos una ecologista que hemos contagiado con el virus de los Hecas un aplauso para Ania muchas gracias y también te vamos a dar el tiempo 3 2 1 me voy a acomodar un momento y os voy a contar una historia la historia de las hermanos Gafam había una vez un país en el que había pocos recursos y el tiempo el clima estaba cambiando entonces en marzo ya hacía más calor de lo normal y invierno casi no había nieve el rey sabía que esto vería por los estándares en los que habían vivido pero no sabía porque pensaba que si cambiaba la vida de las personas todos iban a estar muy descontentos entonces vinieron 5 negociantes que tenían ideas para solucionar el problema el primero dijo que podían prohibir libros y cambiarlos por ebooks claro dijo el rey un libro hay que imprimirlo y transportarlo y si tenemos un ebook hay que hacerlo una vez y está en internet pero en poco tiempo muchos fueron usados demasiado poco y había que producirlos con muchos recursos solo se rentaban a pesar de 50 incluso las personas que lo usaban mucho tenían un problema pronto se dañaba la batería y se dañaban entonces había que cambiarlos el rey no estaba contando entonces vino el segundo negociante ¿cómo sería si no escribieramos vídeos en DVDs y no los pusiéramos en videotecas y nadie tendría que ir por la ciudad para pedir vídeos sino que podíamos ponerlos en streaming eso pasa rápido y no pasa nada y pronto todo el mundo usaba streaming y para eso había muchos servidores en todas partes en algún lugar había que poner los datos stream hacía que toda la gente pudiera ver muy fácil vídeos e hizo que la gente viera más vídeos que antes y en algún momento pensadores pensaron sobre el tema y dieron cuenta que los streaming producía más gases invernaderos una hora de streaming producía 3 gigas de datos la gente no solo usaba streaming para libros y vídeos sino también cosas divertidas o porno eso esto se usaba con energía se podía ver que los datos que iban a generarse por ver vídeos iban a doblarse para el medio de un tiempo no era bueno esto para el medio ambiente no era bueno esto y el rey se enfadó entonces los demás no han trabajado muy bien dijo el tercer negocio pero tengo una idea que va a funcionar muy bien si la gente se va de sus casas deja la luz encendida para una persona no hace mucha diferencia dijo el negociante pero si lo hacen muchos cuesta un montón de energía entonces propongo que hagamos casas inteligentes todo está en red con lo demás y si me voy de casa entonces mi móvil lo entiende y apaga las luces muy bien dijo el rey hazlo al principio parecía funcionar pero el negociante olvidó que toda la tecnología que se utilizaba para una casa inteligente también gastaba energía así en muchas casas se levantó el gasto de energía el rey se puso cada vez más enfadado entonces llamó al cuarto negociante tienes una idea de cómo funcionará un poco nervioso presentó el cuarto su idea ¿no os parece que hay demasiados coches en nuestras calles? dijo el rey tienes razón y gastamos demasiado tiempo en el coche entonces mientras tanto no podemos trabajar por eso necesitamos coches automáticos que llevan que buscan el camino no hay no hay accidentes porque las máquinas no tienen errores no comen las personas y si compartimos esos coches entonces hay muchos menos coches al final pero la gente no quería dejar montar en coche entonces decían la gente decía mi casa mi coche mi cuenta de Netflix que era igual de malo los coches gastan muchos datos en un minuto unos 3 gigabyte entonces la humanidad necesitaba un montón de granjas de servidores para ver vídeos sino también para ir en coche además se necesitaba internet móvil pero eso nunca había habido en algunos lugares del país el rey estaba muy enfadado porque los negociantes no tenían soluciones para el programa ¿quién les podría ayudar? entonces había uno más que todavía no he escuchado este quinto negociante estaba contento de poder presentar su idea todos tenían buenas propuestas pero yo tengo una propuesta que lo cambia todo tenemos que optimizar todo lo que tenemos no solo tenemos que usar lámparas que gasten menos sino también los servidores y el trabajo con los datos tiene que trabajar con menos energía y así solucionamos todo el rey estaba escéptico porque todos los demás no habían hecho bien su trabajo pero el negociante estaba convencido esto va a ser una buena estrategia que mucha gente va a ayudar a mucha gente si se basta no solo para los aparatos sino para todos los campos de la vida vamos a probarlo después de haber hecho todo más eficiente en este lugar bajó el gasto de energía en todo el país entonces hubo una llamada no puedo creerlo querido rey pero el gasto de energía está explotándose a la mañana siguiente junto a todos sus consultores todos cuando alguien entró no se dieron cuenta de que había entrado porque estaba hablando sobre la energía que había gastado habían sido mandados a todos los lugares del país todos habían a todos los consultores habían gastado menos energía entonces uno había contado que le había regalado una lámpara a su hijo para que pudiera jugar fútbol por la noche y que otro había comprado un coche más grande todavía cada uno tenía su propia historia entonces el rey los mandó a todos a su casa había encontrado las soluciones de lo que había encontrado se había dado cuenta de que estábamos dando el efecto rebound del que había oído hace muchos años en un viaje pero no se había dado cuenta cuando se había dejado contagiar por la emoción del último negociante al final ninguno había hecho lo que había prometido entonces los he hecho a los cinco dijo que sus súbditos sólo podían comprar cosas que cuando sus cosas se habían extrañado y no podían ser reparadas y le dio una cantidad fija de energía a cada persona el que gastará más tendría que pagar mucho dinero con ese dinero financió cafés de reparación en todo el país que estaban abiertos todos los días los coches automatizados se cambió en vez de coches automatizados construyó trenes y buses y buscó por todo el país gente que de verdad tuviera soluciones junto con ellos mejoró la vida de la gente también la naturaleza fue protegida y no se dañó más y si no hubiera si no se ha muerto todavía está digo hoy colorín colorado esto cuento se ha acabado necesitamos una moral para la historia un momento la moral de la historia es como en la historia es como en un cuento no son las cosas en la vida real querida Anya muchas gracias eso estaba muy bien pero sabe lo que olvidaste los vídeos de gatos a ver en la próxima historia por favor también tenemos vídeos de gatos obviamente también te vamos a dar una trompeta trompetita de tu elección rosa muy bien y también te necesitamos a ti para nuestro botón de elección aleatoria vamos a ver hemos visto ejemplos como la tecnología fue usada para objetivos ecológicos eso es muy importante si hablamos sobre las redes y como vamos a controlarlas hemos visto que nosotros también podemos tenemos que hacer tecnologías verdes tenemos que cambiar nuestros comportamientos pero que serían los bits y poemas si nos quedásemos con esa tecnología sostenible también la gente tecnológica tenía principios ecológicos y también tenían una definición más general de sostenibilidad en software y a lo mejor también podemos llevarnos y traer con nosotros a los activistas ecológicos porque en software no sólo se trata de energía consumida y Aña nos va a contar quién va a hablar ahora Karina Haupt desarrolladora de software para cohetes que exploten menos hola Karina qué bien que has venido Karina para la gente que no la conozcan es jefa del grupo de investigación del DLR así que centro alemán de vuelo aeronáutico e intenta responder la pregunta científica cómo ayudo a investigadores científicos a hacer software a desarrollar software sostenible es también entusiasta entusiasmada de código abierto y vamos a hablar sobre desarrollo sostenible de software y vamos a comenzar con 3 2 1 Sporangium muy bien muchas gracias 8 minutos espero que mi voz aguante he parado de hablar durante un día y medio para poder conseguirlo muy bien desarrollo de software para menos cohetes que exploten para quien va a ser importante ya os lo contaré pero primero desarrollo de software sostenible es una palabra una definición muy amplia pero no estoy hablando de que tenemos que encender los ordenadores solo con electricidad ecológica también es una buena idea pero no eso no es el tema tampoco se trata de construirlo con materiales sostenibles sino se trata de hacer desarrollo de software para que nuestro software se pueda usar de manera sostenible así que otra persona otra gente puede usar ese software también y con otras personas diría vosotros en 3 meses y para que el software se pueda seguir usando hay que fijarse en las cuantas cosas y como os he prometido cohetes voy a enseñaros un ejemplo donde intentaron usarlo pero donde no lo consiguieron con el ejemplo de la Ariane 5 esto era 1996 así que ya hace tiempo construyeron un ordenador de control un asistente y funcionó muy bien con la Ariane 4 así que decidieron no vamos a volver a comenzar vamos a ahorrar el dinero y el tiempo y vamos a usarlo para el Ariane 5 esto era el primer vuelo debería llevar un satélite a la magnetosfera de la tierra y funcionó muy bien de comienzo el cohete salió pero desvió muy fuerte de repente del curso el cohete eso no es buena cosa hay muchos muchas energías y el cohete explotó de dentro y eso es lo que salió con fuegos artificiales esto con 273 millones de dólares es uno de los bugs más caros del mundo porque esto era un error de software el problema es que si la Ariane 5 es simplemente un número más que la Ariane 4 así que era más grande y más rápida así que tenía una aceleración bastante más fuerte que la Ariane 4 por lo que llevó un buffer overflow y pensaron que bueno si algo no funciona bien debería proveernos datos de diagnóstico y el otro programador de software pensaban que eran números normales de aceleración y lo interpretó de tal manera y por eso llevó a un desvío del curso y en la expresión un buen ejemplo de sostenibilidad aplicada de manera errónea pero quien quiere desarrollar de manera sostenible tiene que desarrollar de acuerdo con ciertos criterios y una de las primeras cosas que hay hacer testing hay un ejemplo clásico de test de integración eso lo habían hecho después habían creado el escenario de testing y dijeron bueno si de tal manera se podría haber realizado que el cohete va a explotar eso sí eso era demasiado tarde esto lleva a un público bastante amplio para peligros en desarrollo de software y así incorporamos nuevos métodos en el desarrollo de software sostenible así que lo que es importante para desarrollo sostenible de software es que hay que tratar varios campos desde desde hay que tener un proceso para crear cambios hay que hacer testing ya hemos obtenido un ejemplo bueno y también hay que preparar otros campos pero si os explico todo para cada campo hablaría mucho más que 8 minutos así que voy a hablar sobre los requerimientos mínimos así que subid las manos quien ya ha desarrollado software aunque solo son cuántas líneas levanta esta mano bueno eso son mucha gente a ver si cumplís con los requerimientos mínimos meted vuestro primero meted vuestro código en control de versiones levantad las manos quien hace esto segunda parte estaros seguros que el código está en un estado que se pueda compartir con otra gente así que qué significa eso a ver un segundo un segundo a ver primero mantenés un estilo de código usad nombres que se puedan leer poner comentarios donde es importante usas funciones y usas una estructura de directorios comprensible levantas las manos son cada vez menos personas segunda parte tercer parte añadir documentación relevante bueno voy a mantenerme en breve primero estoy hablando de la readme quien ha abierto código en github habrá visto que muchos códigos no tienen readme o algunos lo tienen pero les falta mucha información primero tiene que llevar qué uso tiene su software cómo lo instalo qué dependencias tiene qué licencias tiene cómo abro el programa y cómo puedo contribuir el código quien ha escrito en readme que cumple con todo con todos estos puntos levantas las manos bueno si ya no son casi nada muy poca gente añadir una licencia o al menos información de licencia sin sin información de licencia si publicáis vuestro código nadie podrá usarlo porque mientras que no existe esto es un espacio gris y sólo vosotros tenéis derechos sobre vuestro software así que añadid software una licencia de software ponedlo bajo software libre y así funciona todo eso el próximo punto cread una publicación haced testings preparad el código escribid un changelog y dadle un número de publicación una versión y la última parte en gris porque esto es de lo que vamos a hablar ahora hacedla citable ponéis puntos de referencia para que se pueda citar porque de momento no hay manera de hacer publicaciones científicas de manera correcta y no tiene una imagen muy buena porque no se cita correctamente lees esas páginas hay unos cuantos directrices y ahora a ver si estoy me queda algo de tiempo aquí hay un cohete adicional había un lander del Marte que quiso aterrizar pero había vibraciones raras pensaba que ya había aterrizado pero todavía estaba a 40 metros sobre el suelo y así que se estrelló contra el suelo un grupo sabía lo de las vibraciones el otro grupo no porque no lo habían publicado en las especificaciones y hasta hoy no sabemos qué ha pasado con el lander de Marte maravilloso unos ejemplos muy claros de que la ciencia es tratar de explicar por qué las cosas no funcionaron en retrospectiva te damos las gracias de corazón y vamos a ver en el carrusel a quien le toca subir al escenario ya estuvimos echando un ojo al cosmos y ahora vamos a echar un ojo al futuro vamos a hablar ahora de sustentabilidad vamos a dar algunas algunas cuestiones sobre sobre tecnología y de cómo manejarla en conjunto de cómo es que puede haber tenemos encuestas de clientes cómo trabajar con estas de cómo buscar la sustentabilidad a largo plazo en aspecto social y de cómo a veces se bloquea esto vamos a hablar de precios de precios de tasas de carbono de emisiones de carbono vamos a hablar de qué tanto sentido tienen tienen todo esto y no queremos hablar sólo de los problemas sino también hablar de soluciones y ser constructivos y por eso es que hay vido muchas organizaciones y asociaciones expertos y expertas en clima que se han sentado en una mesa y bueno pensaríamos que no debería ser tan difícil hacer algo a eso cuando incluso hay partidos políticos que están involucrados hay más o menos medio millón de personas que están apoyando este tipo de iniciativas y por ello te pedimos un momento qué es lo que está pasando acá lo que pedimos es nuestra petición todo está muy bien pero con los pliegos de peticiones es que uno los lee una vez y lo pega en algún lugar quizás y eso no vamos a hacer eso no es lo que queremos hacer todas estas peticiones que tenemos ahora son súper importantes y no lo vamos a llamar un pliego petitorio lo vamos a llamar un manifiesto que vamos a proteger y tenemos 11 tesis que no vamos a colgar en algunas puertas viejas lo vamos a llevar al mundo lo vamos a mostrar a las personas con estas personas que tenemos aquí con pasamontañas todos nosotros ponemos nuestros tesis son las 11 tesis de bits y árboles bits y boime que ahora les vamos a decir ahora vamos a empezar con las tesis primer punto bien común la democratización debe seguir el bien común y por eso no debemos seguir objetivos económicos sino que debe ser debe buscar el desarrollo social y el desarrollo climático además de los objetivos políticos debemos buscar producción de energía renovable y por eso necesitamos necesitamos protección de los derechos humanos los objetivos del clima y por eso nuestra digitalización de largo plazo debemos tener trabajo social y el cambio de los estilos de vida ahora el segundo democracia con una sociedad de derecho buscamos que las decisiones sean tomadas de manera democrática y por eso debemos apoyar los procesos democráticos en lugar de dejarnos llevar por los escándalos por ello debemos de manera consecuencia apoyar la emancipación el potencial emancipatorio y la innovación y apoyar el voluntariado número tres la siguiente protección de datos libertad de manipulación y libertad para decidir deben ser las bases para nuestra sociedad libre local y global vamos a continuar lo siguiente es muy importante destruir o desarmar los monopolios necesitamos controlar los monopolios a través de un marco de referencia a través de una democracia y de una digitalización democrática que les haga cara los monopolios que ahora tenemos comerciales deben ser destruidos deben ser desarmados queremos desarmar estas plataformas como por ejemplo tener estándares para intercambio de información que sean abiertas y que sean para diferentes plataformas los cinco es educación digital está claro también educación digital educación en tecnología alfabetización digital esto lo tiene que hacer la política y debe ser de manera emancipatoria de manera que que se apoye el el cómo identificar información falsa y poder manejarla y con eso pasamos al número pasamos a la justicia global justicia global porque queremos que los objetivos de la digitalización se lleven tanto al plano global como global porque estamos en un planeta global y todas las sociedades deben tener una parte de los costos y de los beneficios de la digitalización estamos hablando de problemas de salud de problemas ambientales entre los diferentes países y sociedades y por último comercio justo real en tratados comerciales bilaterales y multilaterales que no tengan beneficios para alguna de las partes porque es muy torpe la siguiente ocho lo podemos resumir como sean excelentes con las otras personas y por eso nos debemos obligarnos a otros todos debemos estar obligados a tratar a los demás como nos gustaría que nos traten y de manera consecuente entre los diferentes países nueve seguridad informática no debería yo tener que decirles de esto no queremos software malo y por ello necesitamos que se temen la responsabilidad del software que se crea y que no sea únicamente estar creando software y desarrollando software para obtener beneficio económico por último 10 larga vida al software el software debe ser libre y debe poderse llevar a desarrollar de manera libre y sustentable por ello es que necesitamos también updates para el hardware y por eso necesitamos estas variantes que sean libres y no estar número 11 es la última que larga vida al hardware los aparatos electrónicos tienen que ser preparables y reciclables que la obsolescencia programada debería estar prohibida eso ¿cómo hacemos? tenemos que alargar las garantías los productores tienen que dar piezas conocimiento y todo eso dar a los usadores con dinero darle dinero a los tallares y hacer parte del desarrollo dinero público solo debería ser dado a proyectos de open source el problema es que esto pensamos esto se puede hacer es lógico pero mañana nos acordamos porque en la realidad es todo diferente por eso tenemos que llamar la atención y tenemos que conseguir vuestra atención y por eso vamos a hacer algo muy espectacular voy a dañar esa mesa bueno podemos seguir hablando pensad en estos 11 principios que son muy buenos bien público que viva larga vida el hardware eso es mal ejemplo vamos a hacerlo diferente así que vamos a hacer un café de reparación para todos la realidad a las mesas chao aplausos del público un momento no os vayáis no os vayáis os necesito un momento creo que los hemos perdido ha sido muy impresionante venid por favor otra vez tengo que tocar el botón ah sí quizás ¿sabéis reconocido esta voz de alguna protesta a él nos gusta hacer jodel eso nos muestra que protestar puede ser divertido así que os recomiendo que vayáis a protestas a ver si se oye a mí me encanta como protesta so tu tarea vamos a preparar esto y cuando pienses que es el momento le das a enter un momento ah sí muy bien quizás decir una cosa más estas estas tesis son muy buenas y no tenéis que acordaros la podéis leer las encontráis bits menos un menos poemas barra Forderungen así podéis acordaros de que la sostenibilidad es el objetivo y la tecnología es el medio la tecnología es algo así como voy a decir la palabra horrible la innovación no es un objetivo sino que tiene que tener un objetivo al que estamos trabajando y por eso nuestras peticiones centrales son bastante grandes y poner la democracia en el medio del futuro digital por eso veremos como se puede conjugar la protección del clima y de los datos y por eso te pido que leas esto nos alegramos de ver a Víctor Schluter protección del datos protección del clima futuro un aplauso por favor y estas peticiones las podéis firmar y apretad de memoria y decídselo a otra gente o escribidlas varias veces en TISA hola Víctor que bien que estés aquí te conocemos de su tiempo en en 2017 crió entre otros la organización libertad digital y tiene buenas orejas para los demás y tiene una tiene un grupo de música que se consuma el grupo de Datenschutz el Entropack el Entropack de protección de datos que se llama System Atouts ya estamos infiltrados con FENOS esas tesis de que se pueden bailar además estudia y trabaja en el campo de la seguridad de la información Víctor este es tu tu escenario en este momento Sporanium bueno nos tengo que explicar que es lo que ha pasado en el último año en Alemania muchas personas han ido a procesar a la calle para la justicia del clima y en el internacional muchas más en Fridays for Future hemos encontrado un movimiento del debate general lejos de la política migratoria y llegamos a la crisis climática y entonces nos damos cuenta que si no hacemos nada mucha gente se va a morir ese es un camino que está bien creo que estamos todos de acuerdo de que vamos hacia donde tenemos que ir pero tenemos el problema de que por un lado la crisis climática va probablemente va a hacer que se mueran muchas especies y por otro lado Fridays for Future probablemente también se va a morir si todo sigue siendo como hasta ahora si todo sigue como hasta ahora en 15 años no va a haber un movimiento en masa como Fridays for Future os lo voy a mostrar ahora todo empieza en 2001 cuando dos aviones se estrellan entre dos edificios en Estados Unidos y matan mucha gente como respuesta muchas democracias empezaron a crear medidas de vigilancia en general hay dos tipos de vigilancia de comportamiento y de movimiento y de comportamiento es parte de la comunicación en alemán tenemos una cosa que se llama que hace que se guarde los datos de la información la internet está en manos de empresas que analizan y guardan todo lo que les llega a las manos una y otra vez se discute si creamos puertas tasadas en programas de mensajería para poder vigilar comunicación cifrada en el movimiento también hay guardamos los datos de movimientos por suelo y lo mismo con probablemente empecemos a hacer sistemas que reconocen las caras el problema es que desde el punto de vista técnico podemos entender qué persona dónde estaba en qué momento en contra de una aplicación para el Handy que puede decir lo mismo no hay ninguna manera de decir de salirse no se puede ir por la calle sin su cara de manera que no puede salir de casa no soy una persona que dice que ya tengamos una vigilancia total en Alemania que tengamos una vigilancia de comportamiento y movimiento pero si pensamos en lo que ha pasado en los últimos 15 años y lo seguimos pensando en los próximos 15 años entonces podría ser que en 15 años tengamos una vigilancia total de comportamiento y movimiento entonces tenemos un problema porque no es posible ir a protestar sin tener una huella digital porque si voy a protestar tengo que comportarme y también tengo que comunicarme y si esto pasa en la calle entonces tengo que moverme también y si no es posible protestar sin dejar una huella digital entonces el problema de que los movimientos en masa no son posibles porque en estos movimientos masivos cuando uno quiere participar y no es posible sin dejar una huella digital entonces siempre tengo que preguntarme ¿puedo hacerlo? ¿puedo vivir con que es posible que en el futuro me digan oye estuviste ahí ¿qué hiciste? ahora ya no pienso lo mismo de ti quizás esa persona necesita convertirse en funcionario o quiere conseguir un contrato en una casa o quiere que le den un seguro de salud o quiere que le den un trabajo quizás tiene que evitar estar en alguna lista de la policía de cualquier manera además no se puede saber que sistema político vamos a tener en el futuro y eso no se puede calcular cada persona tiene que preguntarse si puede jugárselo esas protestas masivas son así hay grupos pequeños que están muy fuertemente detrás del tema y grupos más grandes a los que les parece interesante el tema pero no quieren arriesgarse protestando yo pienso por ejemplo en grupos de familias o de familias o grupos del colegio que están en las manifestaciones y parece raro pero ya lo tenemos en Alemania alguna vez en que cuando gente tenía problemas por haber estado en una manifestación en los años 70 con una ley de radicales entonces antes de entrar a ser funcionario se vía si por el por el y entonces no le daban el trabajo por haber estado demasiado cerca a los movimientos del 68 según la organización Frontline Defenders en el último año 321 personas que trabajan por por los derechos fundamentales han sido matados y es muy triste que hay personas tengan que morir por estos casos el problema es que cuando no es posible si no es posible que haya movimientos en masa tenemos un problema para la democracia porque esa es la mejor manera de desarrollarnos tener más ideas nuevas tener un consenso nuevo y no necesitamos de manera abstracta sino también de manera concreta ahora en este momento para trabajar con la crisis climática pienso que es la mejor posibilidad que tenemos para lidiar con ella entonces tenemos un problema voy a llegar un momento a una posible solución pero quiero meter un poco si hablamos con gente que hace campañas dice que si necesitamos motivar a gente necesitamos una crisis necesitamos mostrarle que es necesario hacer algo en este momento que no tiene tiempo para dentro de un mes tiene que pasar ahora y el movimiento de protección del clima lo está haciendo bastante bien consigue decir que tenemos que protestar en este momento porque si esperamos demasiado en 15 años el clima está dañado y nuestro movimiento de la protección de datos no lo conseguimos tan bien porque muchos de los problemas de los que estamos avisando son demasiado lejos en el ciento y no podemos decir que es algo que tenemos que hacer ahora mismo que tenemos que quejarnos ahora mismo y mi propuesta es podemos hacerlo igual podemos decir tenemos que manifestarnos ahora para que en 15 años tengamos la posibilidad de ir a una protesta sin tener huellas digitales entonces ambas cosas son bastante parecidas ambas veces se trata de hacer algo ahora para evitar que en el futuro nos falte algo muy importante incluso ambas cosas son se se juntan bastante bien que pasa que si tenemos una buena democracia si el clima está estropeado del todo y por otro lado necesitamos la libertad y la democracia para ir a manifestarnos para poder salvar el clima entonces podemos contar la historia así tenemos que salvar el clima pero también necesitamos salvar eso que necesitamos para poder salvar el clima y porque pienso que las movimientos en base son nuestra mejor posibilidad para salvar el clima podemos pedir estas dos cosas en primer lugar justicia climática y segundo un derecho a protestar sin una huella digital aplausos del público y en eso estamos pensando ahora para que el futuro no sea una mierda para que no lleguemos dentro de 15 años que hacemos ahora porque ya no hay tanta cosa que hacer y desde luego pensar en clima y en los datos como una parte de una misma cosa viene de esta iniciativa y por eso tengo un deseo para ustedes queridas personas protectoras de datos vayan por favor a la siguiente manifestación del clima queridas personas del clima lo que queremos ahora es visibilidad en los grupos en que están organizados hablen también de cómo vamos a hacer las protestas y por qué es importante hacer las protestas sin tener una huella digital y cómo vamos a ir a las siguientes protestas para defender el clima porque no tenemos mucho tiempo cierto no tenemos mucho tiempo nos ha tomado mucho tiempo llevar estos temas al dominio público al debate público y creo que si lo vamos a lograr pero solo cuando lo hagamos juntos muchas gracias por mostrarnos cómo podemos llevar estos dos movimientos en una misma dirección y cómo podemos generar estas amistades tan interesantes sinergias y con ello vamos al siguiente paso del carrusel con la siguiente presentación por favor hay que hacer clic ahí muy interesante por eso ahora vamos a ver cómo nos seguimos organizando en cuestiones democráticas no solo queremos que nos den espacio sino hacer las cosas realmente y con estos objetivos que hemos escuchado orientarnos y sabemos que tenemos solo esta ocasión y por eso tenemos que acordarnos de lo que habíamos visto en la primera charla que que hay muchas situaciones en las que ya es demasiado tarde hoy por hoy y que también buscamos justicia entre ellas justicia climática pero como llevamos todo esto junto no lo que lo que queremos no es que diferentes personas tengan diferentes diferentes opiniones o diferente conocimiento percepción de lo que necesitamos en el clima o en diferentes temas sino cómo podemos hacer que las personas ecologistas se junten con las personas de tecnología donde nos juntamos y cómo podemos generar un lenguaje común en que nos podamos comunicar y podamos hacer cosas en conjunto y para ello llamamos a Julia y por eso necesitamos un espacio para el conocimiento y en dónde es en dónde nos encontramos cuál es nuestro punto de encuentro para salvar al mundo querida Julia me da mucho gusto que estés aquí estudiaste germanística y sociología y ahora bueno ya has terminado y lo hiciste en Jena y en Osnabrug y tienes también una tesis de maestría acerca de hackerspaces feministas para quien le interese también lo tiene aquí dentro del congreso y ya lo mostró en el primer día del congreso y también te gusta mucho o vaya estás muy interesada por el conocimiento libre estás activa en las reuniones de caos en Osnabrug y en las reuniones de coraje digital de valentía original y por ello estás un poco predestinada a explicarnos cómo es que vamos a reunir los bits y los árboles y por ello digo lo siguiente uno cero es por angio muchas gracias entonces empiezo y por ello quisiera empezar este título que también es una cita es el que hace quien hace tiene derecho y esto esto lo conocemos de contextos activistas por ejemplo en los grupos caos o en los movimientos del clima y bueno también si funciona hemos visto que funciona no solo hablar sino hacer y bueno tiene la idea de muchas personas han hablado y ahora hay que hacer y por eso yo he estado también entregando mi tesis de maestría y bueno uno se pregunta cómo es que funciona esta sociedad cómo podemos cuestionarnos en esta sociedad cómo unas personas se tratan con otras cómo es que funcionan estas estructuras en la sociedad y por eso tomé de nuevo este título y me puse a preguntarme bueno aquella persona que hace tiene derecho pero quién hace y las personas que hacen es porque tienen el conocimiento y las herramientas para poderlo llevar a cabo y quisiera completar esta idea como quien sabe puede hacer y tiene derecho y podría hacer más de esto podría completarlo si hago algo lo puedo completar como que se tiene que crear la realidad aquel quien hace puede hacer crea la realidad y tiene derecho por lo menos que no se ponga en tela de duda ahora tenemos otra pregunta y quién tiene el conocimiento y bueno aquí hay muchas personas y muchas personas aquí tienen tenemos muchas ideas sobre sustentabilidad y sobre el clima muchas otras personas tienen mucho conocimiento sobre tecnología y cómo es que podemos hacer que todas estas personas lleguen a un punto de encuentro y después empiecen a hacer y después empiecen a crear realidad y tengan derecho a las cosas y por ello yo quisiera enfocarme en el punto de encuentro donde tenemos espacio para el conocimiento yo por ejemplo yo estudié sociología y germanística que es un poco alejado de la tecnología quien más aquí tiene levante la mano quienes han estudiado cosas que están un poco separadas de la tecnología y por ello vamos a empezar con quisiera saber qué es lo que realmente es conocimiento y para ello hice un ejercicio práctico en donde hice una tabla de excel con prácticas donde nos decían nos pedían en el trabajo tienes que llevar estas columnas y ponerlas de tal y cual manera y bueno yo empecé a hacerlo porque bueno finalmente en excel puede uno hacerlo y entonces me di cuenta que el conocimiento es una herramienta muy importante otra cosa que yo he vivido y estaba trabajando con un político que estaba en un jurado que cómo puede ser que se pueden hacer cosas sin blockchain y entonces el conocimiento también nos da una orientación porque nos da un conocimiento entre las monedas criptográficas y por otro lado algo que tenga que ver con criptografía y que son temas muy movidos hoy por hoy y entonces para todo esto necesitamos saber en dónde está el el conocimiento y para ello necesitamos hablar necesitamos hablar unas personas para ello lo necesitamos hacer en un espacio físico también existen desde luego y hoy más los espacios virtuales ahora bien si nos queremos juntar y saber qué conocimiento cada quien puede aportar muchas veces lo que pasa es que ya tenemos que tener un conocimiento previo para poder llegar a entrar en la discusión para empezar y tanto en los espacios reales como virtuales necesitamos necesitamos software usable usable útil se tiene que usar claro el software se tiene que usar cuando yo haga algo se tiene que pasar algo pero también debe ser acopable con la democracia es decir el software de comunicación no sabemos por ejemplo si es un software que se desarrolla por una compañía privada grande no podemos saber hasta qué punto esto es acopable o compatible con la democracia como segundo punto debemos ser capaces de intercambiar nuestro conocimiento y para ello no solo es el conocimiento de que algo es posible sino también el conocimiento de cómo se puede hacer por ejemplo como si quiero enviar comunicaciones encriptadas cómo puedo manejar estas comunicaciones el cómo y por ello es muy importante saber cómo funcionan las cosas y por ello tenemos un problema en la brecha digital entre las personas que tienen acceso a conocimiento técnico y las que no lo tengan y en este punto también podemos decir en este caso claro que las personas pueden aprender y adquirir nuevo conocimiento pero tenemos que preguntarnos si las personas tienen tiempo si tienen la oportunidad de hacerlo porque el conocimiento cuesta y por ello llegamos a que solo podemos trabajar si nos podemos repartir las tareas y los recursos de manera que una persona pueda tener tiempo de practicar o de realizar una tarea con mayor atención otra persona puede hacer otra y bueno si tenemos estos lugares estos son los hackerspaces que son lugares en donde tanto los recursos como el conocimiento se pueden intercambiar y una persona que se ha ocupado de un tema lo puede poner a disposición de alguien más es decir para ello tenemos el acceso que se da a través del diseño y del lenguaje en donde entonces donde unas personas pueden identificar piezas de conocimiento pero que si no hay un lenguaje común otra persona no va a ser capaz de iniciar a adquirir ese conocimiento es decir todo esto depende de cómo es que llevamos las relaciones sociales y cómo es que hay construcciones sociales depende cómo es que yo llego ahí y trato con otras personas y si siempre unas personas que tengan una amistad y una comunicación más cercana esto crea grupos y deja personas fuera esto es lo que no queremos hacer y es lo que tendríamos también que tener atención de pensar porque el hecho de poder participar necesita conocimiento y para que todo esto funcione necesitamos tener acceso es decir como desarrolladoras y desarrolladoras de software queremos hacer buen software y queremos hacer ciudades que nos den espacios en los que en los que podamos vivir nuestros valores es decir por favor tengamos atención en qué qué es lo que está pasando en estos espacios de encuentro y de qué manera queremos llevar la sustentabilidad a buen término tanto en los datos como en las relaciones con los demás y bueno con eso termino gracias muchas gracias este aplauso muestra que hay mucha gente de tu lado lo espero si puedes sentarte y dónde están las trompetitas aquí tiene su trompetita muchas gracias ya sé que estabas esperando solo a la trompetita contigo también ahora el juego vamos a comenzar el generador aleatorio que obviamente es muy inteligente y sabe quién puede venir ahora así que ahora dale muy bien quien todavía está en nuestra lista vamos ahora hemos visto cómo podemos trabajar juntos y mezclarnos más cómo podemos organizar más de que nos tenemos que fijar cómo preparamos manifestaciones para que vengan todos lo importante que es transparencia para llegar a cierta información y cómo verla críticamente y cómo orientar la sociedad para nuestros valores cómo funciona eso eso nos lo acabas de explicar y hasta ahora hemos hablado sobre cómo crear esa comunidad y ahora nos vamos a fijar en el futuro volvemos a los cohetes que ya tuvimos y nos miraremos a las estrellas Isabela Herman con Utopía en el espacio extraterrestre el futuro el futuro de la humanidad en las películas de ciencia ficción hola bienvenida Isabela que bien que ya has venido vamos a escuchar ahora algo sobre Utopía espacio extraterrestre de Isabela que es científica de políticas y fan de ciencia ficción y las dos cosas las va a juntar investigando qué valores social políticos son comunicados en películas y series de ciencia ficción y obviamente la técnica la tecnología es muy importante en estas películas y además es asociada al festival de último noviembre del festival de películas de ciencia ficción en Berlín así que pasaros todos y ahora tienes ocho minutos de tiempo y pasatelo bien pasároslo bien en tres dos uno si bueno os secuestraré a hora tarde nocturna y os secuestraré al espacio y os mostraré cómo la ciencia ficción es el género del futuro y cómo también el espacio tiene algo que ver con nuestro futuro y como ya podrán haberlo visto aquí hay una imagen de interestelar y aquí el protagonista está mirando con su hija las estrellas y ahora nos preguntamos por qué los humanos en interestelar tienen que dejar la tierra tienen que huir de la tierra y aquí podemos fijarnos simplemente en la moral de este congreso en la exhaustación de recursos y la pregunta es cómo los humanos han exhaustado todos los recursos de tal manera en la tierra que la vida en la tierra ya no es posible y ahora nuestras visiones extrapoladas al espacio y al futuro y ahora la pregunta es si estas películas de ciencia ficción donde todo ya ha fracasado si estas películas nos pueden contar una historia sobre cómo podemos hacer lo mejor en un futuro así que si los humanos deberían comprenderse más como parte del sistema ecológico o si tuviésemos que invertir más en tecnología y aquí esta otra vez aquí preparé un galope rápido al futuro y comenzaré con Interstellar Interstellar no está no no trae parte en el futuro en el futuro y la humanidad no está no puede vivir hay mucho polvo y el maíz no crece así que preparan una misión para huir al espacio y esa misión es concluyente y nosotros como público no podemos ver ese espacio pero existe un hábitat espacial en el extraterrestre y si esa visión extraterrestre es una visión del protagonista o no es completamente no es muy importante pero lo importante es que en esta escena tenemos una utopia ultimativa tecnológica que prevé una creación completa humana y lo que vemos aquí es una lo que vemos aquí es una un espacio agrario de Estados Unidos donde los espacios agrarios están entonces tenemos la idea de que de cómo podrá ser el futuro en otro planeta no podemos imaginaros nada bueno pero quizás para buscar uno nuevo o sea lo mismo que hasta ahora también como hasta ahora es como es pasa en cargo cargo se trata en pasa en el futuro en el viejo tercero siglo y uno vive en una estación espacial como en Blade Urbana alrededor de la tierra es inhumano oscuro y frío y la única esperanza que tiene es llegar a RIA y se dice que RIA es un planeta que deberá ser fructífero por ingeniería en que se puede ir corriendo en vestiditos blancos por campos verdes es algo increíble quien no haya visto el vídeo la película de spoiler cuidado RIA solo es una simulación y si no se compra una entrada para ir en un avión en una espacial en una espacial en una espacial en una especie de sueño y se lleva la simulación y es un ejemplo del ultimativo arreglo por tecnología elegimos una imagen de la naturaleza que ya no existe pero se le da a la humanidad y a la final nos damos cuenta de que la tierra vuelve a ser fructífera y entonces algunas personas son llevadas a la tierra para empezar con una producción agraria o sea la historia se repite aquí hay algunas simulitudes con la película Wall-E que se trata del viejésimo noveno siglo la tierra está llena de basura es inevitable y Wall-E tiene que limpiar toda nuestra mierda y las personas vienen en un cohete pero están degenerados física y psíquicamente y Wall-E empieza con un automatismo que hace que la gente vuelva a la tierra y cuando la tierra vuelva a dar algo volvemos con una dirección parecida pero diferente es la del marciano en 2035 no ha habido un colapso colapso ecológico sino que había una misión al espacio y un par de problemas y el protagonista llegó a Marte y tiene que sobrevivir lo que me parece muy interesante es el título el marciano porque no se convierte en un marciano no se adapta es al revés sigue siendo la persona de la tierra pero hace que Marte se adapte a sus necesidades la pregunta es podemos salir de nuestra piel podemos pensar de alguna otra manera diferente y en este momento tengo que hacer una pequeña excursión todos estos vídeos sobre Marte y el espacio es un espacio en el que se de historias fictivas y se trata de que la gente pueda llegar a Marte y a la persona le gustaría volar con un Tesla pero bueno es otra idea otra charla entonces que nos dice este cerdito que va al espacio que esas películas que da igual si se tratan en el espacio o en la tierra no nos dan soluciones a los problemas sino que nos muestran como volvemos a las muestras de pensamiento conocidas y podemos pensar que esas películas solo cementan el status quo yo no soy tan crítica creo que en principio de la manera que igual que la persona que está aquí eso no es el objetivo de las películas de ciencia ficción mostrarnos como podamos evitar o solucionar problemas como deberían hacerlo pero muestran que en la sociedad hay problemas miedos y cuestiones existen y estas son películas que son una oferta para empezar a hablar sobre el futuro y por eso pienso que la ciencia ficción es muy fascinante y por eso que viváis mucho tiempo y de manera próspera aplausos del público muchas gracias por este final por esta conclusión siéntate por favor ahí está tu trompetita podemos tener un poco de un ambiente extraterrestre también aquí por angium en griego angium igual al contenedor un contenedor esférico de humanos en el que se crean ideas los esporangicos tienen un mecanismo de explosión para repartir las ideas en un espacio muy abierto es por angio 36 c3 para repartir alrededor de las ideas de los presentantes hay unas células de inteligencia y de formulación al principio las células estaban bastante vacías pero mientras que se presentaron por la presión se cambió en las células la presión crítica llegó y se creó gravitación en las células se crearon ideas que se expandieron las paredes funcionaron como un muelle cambiaron la dirección de la fuerza el catapulto estaba cargado y en hasta 10 explosiones por segundo fue catapultada la idea y ahí donde cayó la idea pueden crear pueden crearse nuevas ideas muchas gracias muchas gracias damos las gracias a karina elenos y isabela soleia katrin lisa y benx el diablo de los números y muchas gracias a los productores en las cabinas damos las gracias al bock damos las gracias a los ángeles sobre todo a wale que nos ha ayudado aquí mucho y organizó lo que necesitábamos damos las gracias si aplauso por favor es para vosotros damos las gracias sobre todo al equipo del contenido para dejarnos por el por ser temelientes como dejarnos subir aquí y damos las gracias a marco de spray para el diseño y los y su presencia colorida para nosotros y nuestra hotline cuando necesitamos nuevas imágenes y vídeos muchas gracias por ello y este es vuestro aplauso por favor poneros aquí poneros en pie y para concluir por favor fijaros abajo a la derecha juntos lo podemos conseguir pero también como nos acordamos nos podemos acordar juntos lo tenemos que conseguir ahora bien ahora de nuevo ah 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 Gracias por ver el video.